Los vinos de la región tienen un escaparate abierto al mundo en Fenavín, este año los días 10, 11 y 12 de mayo. Una herramienta más para seguir mejorando la comercialización del primer viñedo del mundo, el de Castilla-La Mancha, que parece haber ganado alguna batalla en este terreno, a tenor de los datos que hoy daba el presidente Barreda. Los 12 millones de euros invertidos hasta el momento en varios países han generado una facturación de más de 85 millones de euros, con un incremento de 35 respecto a la campaña precedente. Esto supone, y esto es el dato importante, que por cada euro invertido en promoción en estos países, nuestras bodegas han obtenido en tan solo un año un retorno de casi 3, de casi 3 euros, poniendo de manifiesto la rentabilidad que representa este tipo de iniciativas. Y las expectativas son también buenas para este año 2011, pues se han registrado fuertes crecimientos, el 41% en facturación y el 51% en volumen. El objetivo es ser la primera región productora y también la primera comercializadora. Para eso se organiza cada año FENABIN con la colaboración del gobierno regional. El presidente Barreda, antes incluso de ser presidente, confió ciegamente, no fue como Santo Tomás, necesitarme de los dedos en las llagas del Mesías para comprobar si había resucitado, si existía FENABIN o España original, siempre creyó en nosotros. Y la manera, cuando otros no creían, dicho sea de paso, en los antiguos tiempos, en las primeras ediciones, siempre nos ha acompañado con su presencia física. El sector vatió todos los récords en 2010 al vender 944 millones de litros y una facturación de 430 millones de euros.